Siguiendo la serie de vídeos dedicados al sistema psíquico, en este vídeo voy a explicar los siguientes conceptos. Voy a hablar de la personalidad y la forma de ser, la trampa del hipopótamo rosa, la importancia y la sugestión. La personalidad y la forma de ser son una parte fundamental del sistema psíquico, que nos proporciona la esencia de quién somos y que nos permite distinguirnos de cualquier otra persona. La personalidad se puede definir como un patrón de procesamiento y de reacciones emocionales estable. Este patrón se mantiene constante a lo largo del tiempo, lo que se llama constancia temporal, y asimismo se mantiene estable durante las distintas situaciones que nos ocurren a lo largo de la vida. Este fenómeno es llamado constancia intersituacional. Este patrón, y recalco que es estable, indica cómo vamos a interpretar la realidad y cómo vamos a reaccionar ante los estímulos del medio en el que nos movemos. Es importante señalar que las personas que tienen los mismos rasgos de personalidad van a presentar patrones de procesamiento, de reacción emocional y de conducta similares y constantes en el tiempo, lo que posibilita la predicción y gestión de sus conductas. Los rasgos de personalidad que se contemplan en psiquiatría y en psicología clínica son paranoide, psicopático, histriónico, narcisista, evitador, dependiente, límite, esquizotípico, esquizoide y obsesivo. Explico detalladamente cada uno de estos diez rasgos de personalidad en otros vídeos. Además de la personalidad, existe otro concepto que es muy importante para entender cómo somos y es una parte esencial de nuestro sistema psíquico. Es la forma de ser. ¿Y qué es la forma de ser? Es un concepto que está formado por muchos atributos, como por ejemplo, ideas, ideales, ideologías, creencias, valores, normas, reglas, cultura, experiencia, temperamento y carácter, inteligencia, resiliencia, optimismo, etc. Todas estas características pueden formar infinitas combinaciones que, cuando las consideramos de forma global, nos identifican como individuos, nos hacen únicos y, por lo tanto, nos diferencian de cualquier otra persona. De todas estas características, algunas se pueden cambiar, otras se pueden moderar y otras permanecen estables durante toda la vida. Conocer los distintos aspectos de la forma de ser de alguien nos da una información que nos permitirá relacionarnos a nivel social de forma efectiva con esa persona. Tanto la forma de ser como la personalidad son dos aspectos clave del funcionamiento de nuestro sistema psíquico. Algunos autores incluyen la personalidad dentro de la forma de ser. Otros, como yo, los separan. Pero ambos conceptos nos dan la identidad de lo que somos como persona individual y son una parte esencial del funcionamiento de nuestro sistema psíquico. Un concepto esencial en el sistema psíquico es la importancia. Para ello, voy a explicar la trampa del hipopótamo rosa o la importancia de la importancia, como elemento clave del funcionamiento del sistema psíquico. El cerebro hace aquello a lo que le das importancia o a aquello que el cerebro considera importante independientemente de tu voluntad. Para empezar a explicar este punto, te propongo que hagamos un pequeño ejercicio. Por favor, te pido que de ninguna de las maneras pienses en un hipopótamo rosa. Por favor, te repito que no pienses en un hipopótamo rosa. ¿Qué ha pasado en tu mente cuando te he dicho que no pensaras en un hipopótamo rosa? Seguramente, te habrá venido a la mente la imagen de un hipopótamo rosa de forma automática. ¿Por qué ha pasado eso si mi consigna ha sido que no pienses en el hipopótamo rosa? La explicación a este fenómeno la encontramos en la Teoría de los procesos irónicos de Werner de 1994. ¿En qué consiste realmente? Cuando la mente quiere no pensar en algo, bien sea porque le hace sentir mal o porque no lo quiere hacer consciente, ésta hace todo lo contrario. ¿Por qué? Nos pasa siempre que intentamos no pensar en algo que nos preocupa y nos daña. El pensamiento sigue ahí inevitablemente. Esto ocurre porque nuestro cerebro es muy hábil optimizando recursos. Elimina la palabra no del mensaje. No querer pensar en algo significa que ya le estamos dando importancia y nos viene a la consciencia. Y nos encontramos haciendo justo lo que queremos evitar, pensando todo el tiempo en el hipopótamo rosa. La mente, de forma automática, primero debe considerar el pensamiento sin la negación para después poderlo negar. Así, frases tan bien intencionadas como no estés triste, no pienses en eso, no te preocupes, consiguen en nosotros y en las personas a quienes se las dirigimos el efecto contrario. Muchas veces, si desconocemos este principio, buscamos el cambio diciéndole a la gente lo que no deben hacer. Por eso fracasan nuestros intentos. Como el cerebro está acostumbrado a optimizar sus recursos, primero pondrás atención en el núcleo del pensamiento, por ejemplo, pensar en un hipopótamo rosa, para después poder negarlo. Es un mecanismo automático. Por tanto, frases como no te preocupes, no estés triste, no pasa nada, más que ayudar a la persona a relajarse, produce en ella el efecto totalmente contrario, poniendo más atención en el problema. Teniendo en cuenta esto, ¿podemos educar al cerebro de manera que nos beneficie en nuestro estado de ánimo? ¿Cómo? Pues planteando, pensando o diciendo, de forma descriptiva, neutra o positiva, los objetivos que queramos alcanzar. Por ejemplo, en vez de decir, no llores más, podemos decir, esboza una sonrisa. Ante un no puedo más, un intento más sería una buena respuesta. En lugar de no quiero sentirme así, ¿qué me quiere decir esta emoción? Tenemos que aprender a gestionar nuestro sistema psíquico. Si este presenta una característica esencial, es su plasticidad, su capacidad de aprendizaje. Se adapta a lo que lo entrenemos. Y a nivel personal, lo mismo. No tiene sentido pensar en lo que no queremos, porque precisamente nos enfocamos más en eso y las probabilidades de que ocurra aumentan. Aquello en lo que te enfocas es lo que obtienes. Es la teoría de la profecía autocumplida de Menton de 1975. Y aquí tenemos que hablar de un concepto para mí esencial. Es la importancia. La importancia no es simplemente una palabra. Es un programa que nuestro cerebro tiene de forma innata. La importancia es un programa que tiene dos funciones. La primera es grabar datos en memoria. Esto quiere decir que cuando damos importancia a algo nos acordamos. Y si no le damos importancia, no nos acordamos. Y la segunda función que tiene es ejecutar programas y conductas. Esto quiere decir que si damos importancia a algo nos moveremos para conseguir ese algo o el cerebro empieza a funcionar para solucionar el problema o conseguir aquello que nos resulte importante. El problema está cuando la importancia funciona de forma errónea. Es decir, si le damos a algo un valor que no tiene, si le damos importancia, viene a nuestra mente. Y si no le queremos dar importancia, nos metemos en un bucle que es muy difícil de romper. Porque si no le queremos dar importancia a algo, ya le estamos dando importancia. Y si no queremos pensar en algo, ya estamos pensando en ese algo. Es un fenómeno similar a lo que explican en la filosofía Zen, que dicen que un pensamiento es como una espada, que corta, pero no puede cortarse a sí misma. Si nos cuesta redirigir nuestro pensamiento, podemos ayudarnos de acciones más sencillas, como centrar la atención hacia algo distinto de lo que estamos pensando, como una canción, colorar un dibujo, llamar a un amigo, etc. O podemos utilizar autoinstrucciones que la dirijan o practicar antídotos que neutralicen los errores o la importancia. Cualquier cosa que rompa la tendencia a dar importancia, es decir, a relativizar, nos sirve. Ahora voy a comentar brevemente el fenómeno de la sugestión. La sugestión es uno de los fenómenos más interesantes de cuanto tiene lugar en la mente humana. Se define como un estado psíquico en el cual una persona experimenta, incluso físicamente, sensaciones e ideas que alguien o uno mismo le sugiere o le induce. Esto quiere decir que la persona se cree firmemente algo y esa creencia repercute en el propio cuerpo, sanándolo o poniéndolo enfermo. La sugestión es un proceso muy utilizado, incluso hoy en día, por los chamanes de las tribus indígenas para mejorar, sobre todo, el dolor derivado de las enfermedades. Asimismo, se producen curaciones milagrosas por fe en algunas religiones y también se usa para generar miedo por medio del mal de ojo por supuestos brujos en sociedades con poca cultura y tendencia a la superstición. La sugestión, o el placebo, como se conoce en la práctica médica, es un fenómeno muy conocido por médicos y psicólogos que recurren a ella frecuentemente en los tratamientos o terapias. En mi práctica clínica he tenido experiencias sorprendentes del poder de la sugestión, viendo cómo personas mejoraban de patologías severas o superaban dolores agudos derivados de enfermedades graves tomando únicamente pastillas de sacarina, mientras que pensaban que eran un potente analgésico. Es un fenómeno que está ahí, que es difícil de manejar voluntariamente, pero es preciso conocer su existencia. En este vídeo he explicado algunas de las leyes y mecanismos psicológicos que me parecen esenciales para comprender el funcionamiento del sistema psíquico. En otros vídeos de esta serie encontrarás más conceptos relevantes para entender su funcionamiento.